Hay un equipo que se ha conformado, que yo creo que es muy dinámico, entre la ANEP y el Ministerio del Interior, para poder de esa manera buscar una logística más adecuada a la que venimos desarrollando. La presencia, si uno compara el 2005 con el 2017, la presencia es muy importante de la educación en cárcel. Estamos hablando de que barremos el país en su conjunto. Inclusive con estos hechos que se dieron las semanas anteriores, y en realidad, más allá de que tenemos que mejorar el intercambio de información y la comunicación, creo que tenemos que trabajar con profunda responsabilidad este tema, porque, por ejemplo, en la demanda de 26 personas a terminar la escuela, este año, a través de jóvenes y adultos acá de Codicen, se atendieron a 1.200 personas. Egresaron 440 personas culminando la escuela, que no la tenían hecho. O sea que, en definitiva, la presencia en esa área es importante. La presencia de secundaria, estamos hablando del orden de más de 3.000 horas destinadas. O sea, entre primaria, secundaria, UTU, y la articulación de UTU con INEFOB, estamos hablando de que la inversión anual que la ANEP vuelca a la formación en cárceles es del orden de los 5 millones de dólares. O sea, estamos hablando de prácticamente 4 centros educativos de tamaño medio presentes en los distintos contextos carcelarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!